Jardines de la Cónsula Un precioso jardín de estilo francés de 12,5 hectáreas trazado con simetrías y parterres en los que se alojan especies tropicales y subtropicales que se disponen a lo largo de sus caminos y ejemplares botánicos de gran antigüedad. Los jardines de la Cónsula fueron propiedad durante el siglo XIX del cónsul de Prusia, don Juan Roth. Es un lugar en que se dan cita de manera armoniosa a la arquitectura y la flora y que se estructura a lo largo de un eje central que se inicia en la glorieta frente a la casa principal. La vegetación es rica, variada y sobre todo singular. Reúne un gran número de ejemplares, alrededor de 700 a 800, de al menos 100 especies diferentes, algunas tan exóticas como la romella trichocalix, única en la provincia, entre otras especies como las palmeras, yucas, araucarias y jacarandas. Gracias. 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 Gracias.